Usted podrá conocer los trabajos que se venían realizando en este túnel, un escape perfecto para el escape de prontuariados narcotraficantes. Es un espacio reducido, de una altura aproximada de un metro con 80 centímetros por un metro de ancho. Fue cavado a 8 metros de profundidad y tiene 180 metros de largo. Está realizado casi a la perfección, probablemente utilizando inteligencia de arquitectos e ingenieros que pudieron sondear el terreno en el lugar a tan solo 300 metros del penal Castro Castro. Un trabajo entre seis personas en un día deben avanzar 1.5 metros cúbicos. No creo que hayan trabajado todos los días. Entonces, ¿y cuánto les habrán pagado cada uno? Un trabajo peligroso realmente porque no tiene la seguridad del caso, por lo menos por lo que se ve con las fotos. Picos, focos, zapatos y botellas de licor, además de rehidratantes. Todo esto se encontró en el interior gracias al paciente trabajo de la Brigada Especial contra la Criminalidad Extranjera. Habían alquilado este inmueble y habían ejecutado, fabricado un túnel que conducía desde este inmueble hasta las inmediaciones del pabellón 1A, cerca al restaurante comedor de este establecimiento penitenciario para permitir la fuga de un ciudadano de nacionalidad serbia y de un ciudadano de nacionalidad mexicana. Ambos pertenecientes al cártel de Sinaloa. Así es, hablamos de la posible fuga de dos integrantes del cártel de Sinaloa. Uno de ellos de nacionalidad mexicana y el otro de nacionalidad serbia. Este último, identificado como Során Yaxi, más conocido como el hombre de las 40 identidades falsas, dedicado a envíos de droga desde Perú a distintos países. Sin embargo, tras ser trasladado al penal de Piedras Gordas, desistieron de la construcción de este túnel y lo dejaron tal y como hoy usted lo puede apreciar. El equipo de Panamericana Televisión recorrió en exclusiva todo este túnel hallando ductos de agua. Tubos que permitían el ingreso de un poco de oxígeno en el lugar, además de cajas con agua potable para los obreros que cavaron sin descanso alguno, sin que los vecinos se percaten de lo que venía ocurriendo debajo de sus casas. Vamos 180 metros recorriendo, aquí empieza este desvío que se dirige hacia el penal de máxima seguridad Castro Castro y aún vemos todavía que han dejado bolsas de arena que no han retirado. Ir más allá es peligroso, ir más allá ya es complicado porque no hay oxígeno, el camino es mucho más estrecho y sobre todo por los deslizamientos constantes de arena que hay. Según indica Julia Abuleje, propietaria de este terreno junto a su padre Pablo Abuleje, se encuentran en juicio por la disputa de este lugar con Carlos Cárdenas, gerente de la empresa Cefocar, al que señalan como el responsable de esta excavación. Pero todo es la propiedad de mi padre y mía que me pertenece, y el señor Carlos Cárdenas ha ingresado hacia la fuerza con todos sus matones, con todos sus carros, esos maquinarios casi me pisan también a mí. ¿Tenían conocimiento sobre la construcción de esto? No, 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 ese estaba cerrado, el señor Carlos destrozó todo y empezó a modificar, esta puerta era allá, ya, se supone más allá, y ha modificado todo y ha dejado cerrado, todo cerrado, no sé por qué han abierto ahora aquí. Pero usted, como propietaria de la vivienda, ¿no podía ahondar más? Yo tengo este letijo con el señor Carlos, es que, y por aquí salían camiones con tierra, con bolquetes, Y este todo, desde aquí los vecinos saben. ¿Y no llegó a preguntar en un determinado momento qué es lo que se está haciendo? Yo no me hablo, no me hablo, no conversé con él. Una imputación que el doctor Arturo Quispe, abogado de Carlos Cárdenas, define de esta manera. ¿Estaba tapada con costales? Doctor, lo que sucede es que, lo que usted bien indica, si bien estaba tapado con costales, ¿es poco probable que las personas puedan creer de que ustedes no se han dado cuenta de este forado? Buena pregunta. Si nosotros nos paramos en este momento acá, ¿podemos mostrar que hay un hueco? No. ¿Pero usted está diciendo que había costales? No, pues, cuando lo sacan, cuando entra la máquina, sacan costales de arena. ¿Desde hace cuánto tiempo ustedes estaban aquí en el predio? Acabo de decir de agosto, señor, hace cuatro meses. Porque tenemos un guardián acá, un guardián perenne todos los días. Pero, esta tarde, Susana Silva, presidenta del INPE, revisó el enorme forado que estaba a punto de llegar hasta el penal Castro Castro. Se especula, se especula que el punto de salida o el objetivo que conectara al penal fuera el pabellón 1A. Todavía no está, no se tiene la información exacta. Ya había una información previa por parte del sistema de inteligencia respecto de que se habían escuchado ruidos, mucho movimiento, y esto es lo que finalmente se ha dado cuenta. Aún continúan las investigaciones sobre quienes habrían participado de la realización de este túnel, que, según estimado policial, habría costado más de medio millón de dólares. Aún no se ha revelado quién exactamente lo financió y las responsabilidades que recaería sobre él o los propietarios de este terreno. definitivamente, un duro golpe contra la criminalidad en nuestro país.